Si nos puedes dar una opinión sobre este Día de la Diversidad Sexual. Ok, buenas. Pues nosotros estamos hoy en conmemoración al 17 de mayo, el Día Internacional de la Lucha contra la Homo, Lesbo, Bi y Transfobia. Pues se cree que en el 1990, no se cree, fue hecho en el 1990 en Suiza, la Organización Mundial de la Salud quita lo que es la homosexualidad como una patología. Esto quiere decir que quita la homosexualidad como una enfermedad mental. Entonces es por eso que se celebra el 17 de mayo el Día Internacional de la Lucha contra la Homo, Lesbo, Transfobia. Decirnos actividades que van a tener para este día y logros que planean con estas actividades. Pues hemos tenido ya varias actividades, pues lo que fue ayer tuvimos una conferencia de prensa. Hoy tenemos lo que es la marcha, la movilización, que empieza desde la Corazado, en frente a la Corazado de las Lomas del Maya, a terminar en los bajos del Congreso Nacional, donde se va a hacer una entrega de un anteproyecto de ley de identidad de género. Toda esta marcha y todo esto viene por la exigencia de una ley de identidad de género para las chicas y los chicos transexuales de Honduras. ¿En los últimos años han visto mejoras o logros para la comunidad lésbico gay? Pues la verdad esto es un tema que viene siendo un trabajo de años y de años y de años. Hemos tenido sí algunos logros, no muchos. Ya pues hoy, gracias a la ayuda de nuestras compañeras transexuales, lo que fue en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, se hizo la bandera de la diversidad sexual. Esto ha sido un logro también para nosotros, porque en Honduras ninguna empresa del Estado ha hecho lo que es esto para con la diversidad sexual. ¿La cantidad de personas que creen que van a tener reunidas para hoy en la marcha? Pues estamos convocando, incluso vienen personas de San Pedro Sula también para acompañarnos en la marcha. Nos van a acompañar también grupos de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, y pues un aproximado de unas 400, 300 personas van a acompañarnos en la marcha. ¿Tienes alguno de los nombres de las organizaciones de sociedad civil que hay? Está lo que es el, creo que Visitación Padilla, está también lo que es la Asociación Colectivo Violeta, Cuculcán, Cozumel, nos van a acompañar de distintas, ahorita se me escapan los nombres, pero sí son varias organizaciones que nos van a acompañar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.